hola buenos días vamos a repasar otra vez el idioma español y hoy que tenemos tenemos como siempre las noticias y para la primera noticia vamos a hablar un poco sobre nuestro clima hoy por la mañana porque como los días antes tenemos los vientos y el cielo está bastante blanco y hace un rato lo vi y otra vez un pájaro volando y voy a decir que porque como ayer como ayer lo he dicho hoy está y nublado entonces estamos preparar porque hay la posibilidad que va a llover y bueno eso eso vale que más que tenemos tenemos también esta vamos a hacer idea idea sobre el sitio web para difundir para difundir las informaciones particularmente las informaciones que la compañía usbom traduce desde las noticias del japón de euros aero game of space etcétera y particularmente este sitio de famitsu.com porque cuando yo veo sus noticias necesito necesito hacer algo sobre la pantalla la cual es la palabra el tamaño el tamaño del sitio porque ahora uso cuantos y por eso es bastante grande la foto y también el texto y por eso me recuerdo que antes en el lo he hecho esta aplicación de Android que la gente puede descargar, puede usar para ver estas cosas estos libros que tienen mis comentarios por ejemplo este libro cual es la cosa que yo aprendí eso antes escribí sobre estas cosas y creo que podemos usar esta manera también para difundir las informaciones los conocimientos a la gente y porque es mejor para nosotros que la gente la mayoría tiene los conocimientos tiene la habilidad porque cuando la mayoría necesita dinero dice que el dinero es número uno ya tenemos el problema que hay la gente porque necesita dinero dice las mentiras y también hace cosas que está bien para él pero no está bien para la empresa para el país entonces cuando nosotros tenemos la mayoría que tiene los conocimientos ellos hacen cosas no sólo para ellos sino hacer hacer cosas para el país para la empresa eso por ejemplo cuál es un ejemplo que tú dices vale por ejemplo estos ruidosos desde los contrabandistas terroristas porque hay la gente que dice no oigamos estos ruidosos no sabemos estos ruidosos nada ¿por qué? porque ellos su mente tiene solamente el dinero tiene solamente necesito trabajar necesito trabajar necesito trabajar y por eso sí y por eso por ejemplo hay la empresa que necesita también los trabajadores los trabajadores pero da da bastante sueldos pequeños aunque sueldos pequeños estos trabajadores porque necesitan dinero van a aceptar y van a ir a esta empresa pero es bastante su su idea es bastante corta porque luego ¿qué van a hacer estos trabajadores? porque cuando ellos si ven porque ven 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 y también necesitan necesitan más dinero ¿cuál es la cosa que ellos van a hacer? no tienen muchos conocimientos muchas habilidades también porque prefieren trabajar rápidamente y no quieren estudiar más porque pueden ganar dinero ya aunque los sueldos son muy pequeños y no pueden aprender más también porque ellos su mente es solamente el dinero entonces cuando ellos ya tienen las edades más altas más altas que pueden hacer van a hacer cosas como robar como decir las mentiras eso eso es una cosa que podemos ver podemos entender y podemos prever prever porque ya tenemos estas situaciones aquí y ya sabemos ya sabemos estas cosas aunque si hay gente que prefiere decir las mentiras prefiere que nosotros no oigamos nada estos ruidos porque todavía su mente es solamente el dinero para su familia para su algo y aunque ellos dicen para su familia pero en real es el dinero número uno y por eso la resulta en el tiempo más más después de este tiempo que tenemos ahora que estamos ahora si no piensan no piensan más porque como en los países difunden difunden ahora 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 vamos a vivir en ahora si está bien también pero si tú no piensas bien o piensas sobre cosas en futuro vamos a ver las las cosas estos problemas que tú en futuro vamos a prever que tú vas a hacer cosas ilegales si vale vamos a parar aquí y muchísimas gracias como siempre nos vemos vamos